La universidad La universidad de Murcia sigue dando muestras de solidaridad con los ciudadanos de Lorca. El 25 de enero, el rector de la institución, José Antonio Covacho, se desplazó hasta el ayuntamiento de la capital del Alto Guadalentín para hacer entrega a su alcalde, Francisco Jodar, de un cheque de 3.000 euros. Esta cantidad es exactamente el importe de los honorarios que cobraron los profesores de un curso de la Universidad Internacional del Mar, al que han renunciado voluntariamente para donarlo de forma íntegra a la Mesa Solidaria de Lorca. El alcalde agradeció este gesto de la universidad, que servirá, dijo, para ayudar a los damnificados por el terremoto del pasado mes de mayo y para mantener la antorcha encendida y que nadie olvide lo que sucedió. El curso, dirigido por José María Moraleda, catedrático de Medicina Interna y uno de los más destacados hematólogos españoles, se impartió en Águilas en el mes de julio y versaba sobre trasplante hematopoyético y terapia celular. El curso se llama terapia celular también y tiene que ver mucho con la medicina regenerativa y realmente nosotros lo que esperamos es que Lorca se regenere cuanto antes, que sus habitantes y sus edificios se regeneren rápidamente y que vuelva a la normalidad. El rector, por su parte, insistió en que, a pesar de los daños originados por el terremoto y de la situación económica actual, se va a perseverar en la tarea de hacer de Lorca una ciudad universitaria, afirmó en relación a los proyectos pendientes como el segundo aulario, la residencia universitaria o el aula de formación del Hospital Rafael Méndez, que están en compás de espera, pero también llamó a la cautela en este sentido, ya que, en su opinión, acometer nuevas instalaciones sin tener un marco económico claro puede hacer que las cosas no salgan bien. Ahora mismo, en realidad, estamos viviendo, estamos en una situación en la que tenemos que ver qué es lo que pasa y, además, mire usted, le voy a decir una cosa, el refrán español es muy rico. Porque representa siglos de experiencia y de experiencia de la gente. Y de experiencia de la gente. Y yo le digo una cosa, no por mucho madrugar amanece más temprano y le digo una cosa, a veces las prisas no son buenas consejeras. Actualmente se imparten en Lorca los grados en enfermería y en nutrición humana y dietética, pero no se descarta la implantación de nuevas titulaciones, además de las inicialmente previstas. Según el alcalde, no se va a renunciar a nada, pero se necesitará consensuar un calendario. Asimismo, Francisco Jodá reveló que el Gobierno de la Nación tiene previsto presentar en breve un plan de actuación para revitalizar el comercio lorquino. Tres líneas fundamentales. Primera, ayuda a la reconstrucción de los locales comerciales. Segunda, medidas que posibiliten el acceso a la financiación de los comerciantes, con créditos blandos y solucionando el problema de la garantía con avales públicos. Y tercero, políticas de revitalización, creando ferias de comercio, ferias obles. También anunció medidas como la aceleración del trámite de los expedientes de ayuda y del cobra de las indemnizaciones y explicó que se trabajará para que los usufructuarios de viviendas no tengan inconvenientes a la hora de solicitar esas prestaciones. ¡Gracias!